¿Qué reflexiones has después de estas primeras dos o ya las dos semanas que van recorridas de este tour? Bueno, hemos tenido momentos difíciles, hemos pasado otros más difíciles y bueno, seguimos en carrera, hemos hecho las cosas dentro de las posibilidades de lo que creíamos que podía estar bien y bueno, a ida de hoy estos son los resultados Yo quiero antes de hacerle mi pregunta campeón significarles el respeto y la admiración y la gratitud de nosotros por atendernos como lo hace y por ser quien es el mejor carencia y la muestra está con los colombianos que la acompañan acá y que usted ve todos los días ¿Qué reflexión le deja campeón lo que ha pasado con su vida deportiva en este año? Hasta ahora, en este año, hasta ahora Bueno, hemos comenzado durante el año bastante bien ganando Valencia luego hicimos entre medias alguna otra carrera buena como Abu Dhabi anduvimos muy bien y ganando la Tierra Reno luego tuve la preparación en Colombia para seguir a la preparación del doblete que era hacer el giro y el tour y bueno, hemos regresado en buenas condiciones al giro antes del giro hice la vuelta a Asturias y gané una etapa nuevamente la etapa reina muy dura con frío, con nieve y llegamos al giro de Italia muy bien allí colocando el bloque para arriba en el equipo muy fuerte y hemos ganado el blockhouse hemos llegado líderes a las dos cronos y lamentablemente pues eran más fuertes que el otro regale estaba más fuerte que yo en la contrarreloj y hemos sido segundos en el giro ya luego llegamos aquí con la ilusión de hacerlo mejor, de hacerlo como otros años pero bueno, ya las fuerzas comenzaron a faltar un día otro día un mensaje que no iba muy bien a ver si recuperaba y no tuve recuperación se me hizo muy corto el tiempo de recuperación entre el giro y el tour y bueno, pienso que, o pensamos más o menos porque no nos hemos sentado a analizar realmente qué pudo haber pasado si fue mucho entrenamiento, si fue poco, si fue lo uno o fue lo otro más adelante ya nos sentaremos, analizaremos queremos terminar bien aquí el tour y tomar un buen descanso y volver a comenzar porque el año no ha terminado Nairo, ¿tienes fuerzas para llegar a París y de pronto para intentar otra etapa así como la que hiciste hace recién donde ocupaste la segunda posición de pronto buscar alguna cosa entre miércoles y jueves? bueno, se intentará buscar siempre pues hay ganas y ambición de de hacer algo bueno de sobresalir pero vamos a ver qué tal están las piernas porque viendo lo de ayer que también era un terreno que tampoco era demasiado exigente pues ya las piernas no iban y no iban Nairo, buen día Nairo, el respaldo pues ha sido total yo veíamos a Carlos que decía que ustedes no eran máquinas que eran humanos el respaldo en Colombia hacia usted por todo el trabajo el esfuerzo que se ha hecho ¿cuál es el mensaje para Colombia en el día de hoy a todos los aficionados que están pendientes de usted? no, solo agradecimiento y nada más que agradecimiento por todo el apoyo es normal que venimos tan mal acostumbrados de que siempre donde nos presentamos pues estamos entre los primeros si no ganando y siempre estamos luchando y pues es difícil y un golpe moral para todos pues vernos en esta posición ¿no? pero así es la vida y hay que hay que aceptarlo hay que también ser buenos perdedores así como hemos sido muchas veces buenos ganadores ¿cómo lo asume usted personalmente? porque lo que dice siempre que se presenta es favorito y siempre está en el podio esta vez personalmente ¿cómo asume esa falta de fuerzas y las pocas posibilidades que tiene pues para estar ahí en el podio? es muy muy difícil porque bueno ya primero que todo la costumbre y y luego pues saber que no es el nivel habitual de uno pues no es fácil pero con tranquilidad porque sé que he hecho las cosas bien que he trabajado para para estar bien y si no han salido las cosas por una u otra razón no lo sabemos la tranquilidad es que he trabajado para estar bien Nairo quería preguntarte esto no sé qué piensas si otros corredores los mayores como 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 después después de lo que te ha pasado a ti del el intentar el doble de Giro y Tour este año ¿no? ¿piensas que no tendrá más confianza en probarlo en los próximos años viendo lo que te ha pasado a ti o piensas que Noel tenemos que recordar también que el próximo año el Tour hará una semana más de descanso entre Giro y Tour y este para ti puede ser un factor ¿qué piensas? bueno yo pienso que según la la fortaleza también de ellos ¿no? la preparación que tengan ellos y su recuperación del cuerpo intentarán o no lo intentarán hemos visto también la última vez que lo intentó Alberto también fue difícil para él y la verdad es bastante difícil no sé si algún día volveré a probar pero si se planifican las cosas de pronto se podría volver a hacer ¿crees que sin Giro habrías estado mejor en el Tour? ¿el Tour pasado tampoco fue el primer Tour? sí no yo creo que hubiera estado al 100% y pienso que para el otro año estaré nuevamente en excelentes condiciones para venir a disputar el Tour ¿qué lectura le da el campeón al hecho de estar a 6 días de concluir el Tour y estar 4 corredores en 29 segundos separados ¿qué lectura le dice a usted eso en torno al desarrollo del Tour? bueno eso significa la igualdad de casi todos hay una igualdad que años atrás no se había visto una superioridad de un equipo pero que finalmente no ha sacado las diferencias que ha hecho otros años y va a ser un Tour bastante interesante este final de Tour hasta ahora lo ha sido y bueno cualquiera de ellos seguramente puede pelear por el triunfo Nayo ¿qué has hecho la reflexión y qué has puesto a pensar y por el derecho nos dices qué marca de cuero tienes ¿por qué un país reclama a un hombre que nos ha dado tanto los máximos logros del estimo colombiano los has conseguido y por qué ahora que te vende once ¿qué me están reclamando si yo me canso? ¿qué has hecho esa reflexión por qué tanto? la verdad que muchas veces a las críticas hago oídos sordos porque algunas veces son gente que no entiende que no ha montado una bicicleta que no sabe qué es sufrir que no sabe qué es hacer sacrificios y conseguir las cosas muchas de las de las típicas personas que reclaman pero de lo contrario pues es que llevamos un año un año muy bueno no sólo para mí sino para el equipo lamentando con con la caída de Alejandro sino pues también estuviéramos de otra manera